Y al fin llegó el jueves, jueves de micro de cocina. Estamos con Daniela Girardi, una vez más desde el Club de Campo. Dani, muchas, pero muchas gracias por tu presencia y por lo que vas a traer nuevamente para poder disfrutar con nuestra audiencia. ¿Cómo estás, Dani? Bien, muy bien. Buenas tardes. Es un placer para mí compartir nuevamente con ustedes una receta, una idea, un aporte más y disfrutarlos en la cocina. Bien, los jueves son jueves que adquirieron un sabor especial que está relacionado con el micro de cocina. La gente los espera con ansias y eso nos llena de alegría porque está buenísimo que tu trabajo también se valore. Y sabemos que además lo que podemos ver acá y que aprendemos juntos, los conocimientos que impartís, los conceptos que das y además cómo nos entretenemos, tenés la posibilidad también de dirigirte al público con tu servicio profesional porque vos tenés tu tienda de alimentos. No es que solamente lo que ven y queda acá. Ustedes pueden requerir los servicios de Daniela. Por supuesto, porque todas estas recetas que estamos mostrando las hago yo desde mi negocio como vianda diaria. Yo tengo un menú con carne o sin carne, no sé si tan vegetariano, pero sin carne, para cualquier gusto, para la persona que lo que quiera en el momento, de lunes a sábado, así que pueden contar conmigo y con mis servicios también. Bueno, además de disfrutar en la tele pueden directamente ir hasta el local. Recordé la dirección y los medios de contacto para llegar hasta que comemos y ahí ir coordinando. ¿Al menú del día siempre y después la posibilidad de elegir algo aparte? Sí, 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 por supuesto. Estoy en Estrada, 1210, esquina Rebadavia y mis números de teléfono son 4954-105 y mi celular 155-043-017. Bien, espero que hayan tomado nota, si no vamos a dejar igual los números en pantalla para que la gente agende el número de Dani y ya les quede para poder... que Dani salve las papas del fuego, literalmente. El otro día me pidieron tu número y me llamaron a mí para pedírmelo. Me parece bien. Usen los recursos que quieran, pero contáctense con ella. Hoy estás más luqueada, Dani. Ah, hoy sí, hoy sí. Hoy Roar me luqueó para hacer de la cocina estéticamente algo mucho más agradable, higiénico, higiénico también y mucho más colorido. Bien. Tengo puesto un casquito que ayuda mucho para... justamente por el tema del cabello, que es un tema muy delicado en la comida. Entonces te sostiene bien, en caso de hacerte un rodete también, también te sostiene bien. Y tengo un faldón puesto, un faldón, como que moverán, cierra bien, completito. Ajá, llega hasta atrás. Sí, sí, sí. Me picabas que era eso, ¿no? Justamente porque cuando uno está trabajando en cocina y cuando trabaja en equipo, están los roces. Ah, bien. Entonces para no mancharse, para no suciarse la ropa, para quedar... Así que uno se saca el faldón, tu ropa queda intacta. Bien, gajes del oficio, secretos de los profesionales de la gastronomía. La indumentaria entonces es de Rojas, además de lo que Dani está luciendo en el día de hoy, ustedes ya saben porque se los he contado, venden cofias, venden chaquetas. Tienen toda la variedad para gastronomía, para medicina, para magisterio. Tienen equipos de grafa, tienen para talleres mecánicos, para quienes trabajan en prioríficos. Medicina, ya les dije. Y además tienen la parte de indumentaria en general para mujer. Muy buenas marcas, muy buenas líneas. Todo eso lo encuentran en Rojas. ¿Qué es lo que vamos a cocinar hoy juntos? Cocinar, yo en realidad lo único que hago es mirar. Te prometí que iba a explicar alguna de las recetas, sinceramente Dani, no lo he hecho. Todavía no. Pero ya en algún momento vamos a ir. Bueno, ya se va a contar la oportunidad. Hoy vamos a hacer zapallitos rellenos. Bien, qué rico. Con dos opciones. Con Carmen y Carmen. Antes de que Dani comience con la receta y empiece con el paso a paso, ustedes apróntense ya y vayan buscando lápiz y papel. Si no lo hicieron, que yo los quiero invitar a que pasen por Huerto del Edén, que es el lugar que nos provee todas estas exquisiteces que son frescas, que son sanas y que son naturales, como por ejemplo las que tenemos hoy en la canasta. Con Huerto del Edén vamos a hacer toda la parte y vamos a resolver toda la parte de verduras. Está ubicado en Libertador San Martín a la altura 50 de la calle 9 de Julio. Les voy a contar más o menos qué es lo que hay y cuáles son los horarios de atención. Los horarios son de lunes a jueves de 8 a 13 y de 16.30 a 20.30 horas. Los viernes trabajan siempre hasta la puesta del sol. Los domingos y los feriados trabajan mediodía y lo que pueden encontrar son frutas, frutas exóticas y tropicales, mimando el corazón de los extranjeros, verduras, hortalizas, venta por mayor a comercios y comedores. Ya saben, tienen que pasar por Huerto del Edén, que está ubicado en calle 9 de Julio al 50 en Villa Libertador San Martín y van a poder disfrutar todas estas exquisiteces. Vamos a empezar nuestra receta de este jueves, los zapallitos. Acá en nuestra canastita tenemos la verdura. Vamos a sacar o vamos a hacer tres. ¿Por qué tres? Vamos a hacer uno con carne, una variación con carne y uno vegetariano. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo vamos a arrancar con nuestra receta de hoy? Hoy va a ser así. Hay que lavar muy bien los zapallitos. No importa que después vamos a hervirlo. Pero el problema es la cáscara justamente del zapallito. Y como es una verdura que ha sido muy manoseada y que ha estado expuesta, si se quiere, vamos a hacer un buen lavado de cáscara. ¿Vale? Seguime. Bueno, vamos a lavarlos bien, bien, bien a los zapallitos. ¿Sí? Es muy importante esto porque le queda el sabor en la cáscara. Y no nos olvidamos que nosotros lo comemos así, el zapallito. Una vez que tenemos los zapallitos limpios, bien limpios y sequitos, no sé si se nota, pero yo acá le he pasado el cuchillito, como que le he sacado un poquito esas impurezas que tiene la cáscara. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estéticamente, por empezar, queda un feo y otra que eso es un poquito amargo. Así que por dos cuestiones. Por dos cuestiones. Sabor y estética. Sabor y estética, exactamente. ¿Cuándo aprendiste a hacer eso? ¿Siempre hiciste eso de eliminarle todas las imperfecciones? Sí, no, sí, seguro. Seguro que sí, pero porque una vez que lo has hecho y te das cuenta de que le queda el sabor o que le deja un mal sabor o que no lo disfrutás en su sabor pleno, obviamente que le estás buscando cuál es la situación. Porque el zapallito se come así con cáscara todo. Mis tiendas son otras verduras que uno lo puede cocinar, pero después vos le tenés la opción como, por ejemplo, la calabaza que habíamos hecho la vez pasada. Hay personas que la pelan entera y después la ingieren, la comen. Pero esto no, esto vos lo comes todo. Bueno, estas tapas no las vamos a tirar, ¿por qué? Porque a veces quedan lindos ponérselas arriba una vez que estén hechos. Esto es parte de la decoración. Vamos a empezar a huequearlo. Aguecarlo, perdón. Esto es muy simple. No tiene mucha complejidad, pero hay que trabajarlo tranquila y con cuidado porque se nos puede llegar a romper el zapallito y ahí sí se complica en la cocción. Como ustedes ven, estamos limpiando, sacándole toda esta parte de semillas amarga. Así que estaría bueno que quede bien, bien ahuecado. ¿No le das ninguna utilidad a todo lo que le extraes? No, esa no. La verdad que yo no, personalmente no. Estos zapallitos ahora tienen que ir al agua. Hay que hervirlos. Pero ¿cuál es el tema? No hay que pasarlos de hervor. No hay que pasarlos de hervor porque se rompen y porque después no se pueden rellenar. Entonces le damos un hervor de un 10-15 minutos donde se ablande y no se termine de cocinar. ¿Por qué? Porque después le vamos a dar un golpecito de horno. Claro. Terminamos de hacerlo. Ojo, que el zapallito también hay otra forma de hacerlo. Yo le estoy enseñando esta receta que es práctica, que es dándole un hervor. Después le ponemos el relleno y le damos un golpecito de horno para que, porque si le ponemos un poco de queso, salsa blanca para decorarlos, para que se agarren temperatura, para servir al plato, todo esté en la misma temperatura. Pero hay personas que lo hacen diferente. Por ejemplo, lo ahuecan al zapallo, le hacen el relleno, lo ponen y lo ponen en cacerola sobre salsa, sobre una salsa roja. Claro. Tiene otro tiempo de cocción y otro tiempo de elaboración también, por supuesto. Pero también se puede hacer así. Es una receta un tanto más compleja la otra. Más compleja, sí, lleva más tiempo. Lleva más tiempo. Pero también es sabrosa, es distinta. También le podés hacer una salsita roja, hervir el zapallito aparte y ya ponerlo en la salsa ya cocida con el relleno hecho. Si te interesa, si la opción es prepararlo con alguna salsita. La salsa roja lleva nada más que cebolla y tomate. Pero no va a ser la opción que vamos a presentar hoy. La opción que vamos a presentar hoy es una rellena con carne, una rellena con verduras, con salsa blanca. La vamos a presentar así sola con el rellenito y lo vamos a decorar con un poquito de queso, un poquito de salsa blanca. Las tapitas también le sacamos un poquito lo blanco. Yo siempre le saco, queda más rico. Bueno, acá pusimos los zapallitos en agua. Esto va al fuego. Como siempre les recomiendo, fuego moderado. Un 15 minutos. Yo creo que tenemos un zapallito así ahuecado como está, espectacular. A los 10 minutos que hayamos puesto el zapallito le agregamos las tapitas. Le agregamos las tapitas porque si las ponemos antes se van a hacer primero las tapas y nos va a quedar mal el zapallo. Acá hablamos de los rellenos. Acá tenemos choclo. Esto es grano de maíz hervido, no es enlatado. Granos de maíz hervido que compro en la dietética o en las granjitas. ¿Por qué? Porque es otro sabor, es otra consistencia y otro color. ¿Y vos te das cuenta el color del grano? Si recuerdan las últimas recetas que habías usado, choclo enlatado, los granos de choclo enlatado, yo les he dicho que era mucho mejor cuando era natural. Así que sabéis si tuviste tiempo para hacerlo. Tuve tiempo, claro. Bien, me parece bárbaro. Y la carne molida de la familia, que en realidad esto es culpa molida. Yo creo que se nota a la vista que esto está cero de grasa. Es un placer cocinar con este tipo de carnes porque los sabores de los platos quedan exquisitos y porque uno también sabe qué está comiendo. Porque generalmente, ¿qué pasa con la carne picada o la carne molida? Es que cuando se tira todo a moler van muchas cosas que no son buenas para la salud y no son buenas para el sabor tampoco. Esto realmente de la familia es una carne espectacular. Yo la recomiendo. Se puede elaborar cosas muy ricas, muy ricas. Bueno, vamos a nuestro paso siguiente. Les voy a llevar los zapallitos a dar bien. Dani lo mencionó, dijo que las carnes son de excelente calidad, que esto es pura pulpa porque no tiene grasa. Lo pueden comprar en la carnicería de la familia que también tiene su vinoteca. Las carnes todas son finamente seleccionadas, tienen los mejores cortes. Las carnes son perfectas para la cocina, como decía Dani, no solamente para la salud, sino para el sabor también de los alimentos, que es importantísimo que hagamos un buen plato y que ese plato tenga buen sabor. Y además de las carnes, como ustedes ya saben, la familia también es una vinoteca que cuenta con las mejores marcas de vinos, comercializan las mejores, mejores marcas de vinos. Y una de ellas, una de las que vos podés encontrar si vas hasta esta vinoteca, es esta bodega que se ha sumado a nuestros micros de cocina, que es Valle de la Tuel, que son estos vinos que tenemos varias cepas. Ustedes tienen que ir y buscarlos, van a ver que hay de muy buenos precios. Comienzan los precios muy, pero muy bajos. Y los más caros o los que tienen más tiempo, no son demasiado inaccesibles al bolsillo, por el contrario, son muy económicos. Además, tenemos dentro del micro de cocina a Don Alberto con estas conservas de duraznos y al cóctel que tenemos de esta, esta acá les voy a mostrar, es de Fincas del Sur. Así que todo esto lo pueden encontrar en la familia Carnicería y Vinoteca. Y una noticia que es importante, que no quiero dejar pasar por alto, es que si compran una caja de estos vinos de Valle de la Tuel, pagan un 10% menos. Y si compran 10 cajas de vino de Valle de la Tuel, la etiqueta es completamente personalizada. Si ustedes quieren tener una foto acá de ustedes, de su pareja, de la chica que cumple 15, del hombre que cumple 50, del evento que sea, personalizan las botellas, siempre y cuando compren, obviamente, 10 cajas, eso va completamente gratis. Así que queremos agradecer a la familia Carnicería y Vinoteca. Y aprovecho porque Dani también está mostrando todas las cosas que ella realiza con descartables. Los descartables sirven para muestra y para conserva de todos los ingredientes de cocina. Este Albo Sport es la firma comercial ubicada en calle Rivadavia, al 949 de la ciudad de Crespo, que se ha encargado de darnos los productos descartables que ustedes van viendo, que Dani usa, por ejemplo, para poner las verduras o que cuando la receta ya está finalizada lo presenta a través de los descartables. Queremos agradecer a la firma Albo Sport por todo lo que nos ha dado y además por lo que ustedes pueden conseguir si se acercan a este local comercial de la ciudad de Crespo, Rivadavia, 949.